Muy buenos días. Es una pena que en este país no se aproveche la potencialidad que tienen las redes sociales para hacer cosas buenas. Hay gente que se diga a la cobardía, a aprovechar el supuesto anonimato para coger e insultar. Y me refiero a lo que le está pasando al actor Fernando Tejero. Pero hay gente que, por el motivo que sea, porque no les gusta que sea una persona que apoya las tendencias de izquierdas, que porque no apoyan que sea homosexual, pues se dedican al ver insulto. Y el otro día reconoció en el programa de Toñi Moreno que hubo gente que le llegó a decir Muérete rojo de mierda, muérete de sida. Tremendo. O sea, es algo que yo de verdad no llegaré jamás a compartir. Es decir, ustedes pueden diferir de la ideología, pueden diferir de la religión, pueden diferir de la tendencia sexual. Pero lo que no puede ser bajo ningún concepto asumible es que se dediquen al insulto. Hay que ser muy cobarde. Hay que ser muy cobarde y muy ruin para hacer esas cosas. Para ocultarse en el anonimato. En fin, ¿qué quieren que les diga? Que tengan ustedes un muy feliz martes, un muy feliz día del trabajador, que sean felices y que se hace buen tiempo. Disfruten y pasen. Muy buenos días.